Identificar que aquí en la provincia el 9% de la población joven ni estudia ni trabaja. Eso es un dato bastante crítico. Hay una tasa de subempleo y de desempleo galopante. Antes llegaban de todas las provincias del país porque aquí el que piedras vendía, piedras ofrecía, piedras vendía. Ahora estamos en una crisis y lamentablemente la institución municipal le ha quedado debiendo. Se ofrecieron 5 mil viviendas, eso hubiera generado una dinámica muy importante en el tema de generación de empleo. Nos ofreció el parque industrial, eso hubiera atraído empresas, industrias, lamentablemente no hizo nada. Y el gobierno provincial tuvo que haber continuado la plataforma logística. Esos proyectos los vamos a reiniciar junto con Verónica Zurita para generar, dinamizar el empleo y el empleo joven. Hoy día estábamos con uno de los chicos que había salido del Instituto Sáchila. 300 chicos sin saber en qué trabajar. ¿Pero qué opción les ofrece a ellos? Bueno, vuelvo a repetir, el proyecto de la plataforma logística, eso va a generar alrededor de 150 empleos directos por hectárea logística y 100 adicionales de manera indirecta. De pronto usted y yo lo podamos entender, pero a nuestros amigos que están allá, esos jóvenes de pronto dirán, ¿qué es la plataforma logística? Es toda una urbanización en donde empresas especializadas de la localidad y del país o de fuera del país, vienen y asientan sus operaciones en Santo Domingo. ¿Qué tienen que hacer los gobiernos locales? Entregar las facilidades de los terrenos, entregar el alcantarillado, entregar que tengan conexión eléctrica suficiente para operar. Y pasa lo mismo con el parque industrial. Yo estudié en Riobamba, en la Politeña de Chimborazo. Allá en Riobamba, creo que hace 50 años había un parque industrial. En Ambato ya van por el segundo. Y aquí en Santo Domingo no vamos ni por el estudio. Esa es una responsabilidad municipal. Esos son temas que nos vamos a entregar de cuerpo entero. Porque el ordenamiento, la productividad, la logística, la posición estratégica de Santo Domingo, da para posicionar y para implementar industrias. Pero también hay un problema. Cuando yo converso con grandes industriales, gerentes de empresas privadas, me dicen, tuve que enviar mi centro de producción, un nuevo centro de producción de 500 trabajadores a Durán. Y otra empresa me dice, otro empresario me dice, yo tuve que enviar mi centro de producción a La Maná. Porque aquí el municipio no nos da las garantías. La ciudad no nos brinda la seguridad jurídica. Me dice, póngase por ahí en donde quiera. Y me pongo y a los dos años ya aprueban un proyecto urbanístico alrededor. ¿Quiénes son los que están cercanos a los proyectos urbanísticos? Personas cercanas al actual administrador. Entonces, esto hay que actuar con responsabilidad a largo plazo. Si algo se hubiera hecho en esta administración, yo lo hubiera tenido que continuar. Porque así es. Y lo que yo deje en estos cuatro años de gestión, pues el siguiente administrador tiene que continuarlo. Esos son los proyectos de futuro, especialmente hablando de la gran cantidad de jóvenes que necesitan unidades de producción, unidades de empleo, pero adicional. Hay temas como las escuelas de negocios. Queremos de un Santo Domingo que se convierta en una ciudad influencer, una ciudad digital. Una ciudad que atraiga negocios digitales. Y podemos hacerlo. Aquí hay un talento increíble. Lo único que hay que darles las facilidades, las oportunidades.